Se registró una explosión en un restaurante de Plaza Las Américas en Cancún. Fue por una acumulación de gas. Dos personas resultaron lesionadas. La zona fue acordonada. Diferentes cuerpos de emergencia acudieron al lugar. El restaurante ha sido clausurado. Fue una acumulación de gas que hubo, una falla en un conector que tuvieron. Y eso fue lo que ocasionó que a la hora de estar maniobrando, preparando en la cocina, haya ocasionado esta explosión por activamente. Hay dos lesionados, no están de gravedad, tienen el 20% de lesiones, de quemaduras. Y bueno, en ese sentido ya están trasladados al hospital. Gracias. 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 Gracias.